Si viene nuestra segunda mitad de la noche, la señora Linda Pérez. ¡Ay, nos venimos adelante! Muy bien, aplaudo. Nos dimos vuelta, mirá. Como venía, nos damos vuelta. Se dieron vuelta, me encanta. Me encanta para sí, tenemos... Bueno, gracias. Te digo que es rarísimo, para uno que está acostumbrado, a mí me ha pasado de a veces tener que sentarme ahí y no... Me siento raro, ¿viste? Que uno está acostumbrado a los lugares, y siempre se siente en el mismo lugar, como en el colegio. Te cambian de lugar y vos decís, ¿qué pasó? ¿Y hoy te cambiaron de lugar? Sí, está bien, sí. Hoy cambiamos, sí, porque bueno, gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué más te vas a poner? Perdón, porque... Me estoy poniendo alcohol. Está bien, está bien. ¿Por qué? No, no, podés ponerte todo lo que quieras. ¿Estuviste muy obse con el tema del COVID o... Soy medio obse con la limpieza en general. Soy obse. Y el COVID me vino perfecto. A mí el COVID me vino... Le pasaste alcohol en gel a todo. Me encanta porque algunas cosas van a quedar forever, ¿viste? Como el alcohol, la limpieza, la higiene, el cuidado, eso de taparse, los alientos. Yo le tengo miedo a los alientos. Los alientos pesados. No, es verdad, es verdad. Pero bueno, no sé. Por suerte no me enfermé, mi familia tampoco, el pensionado de la Casa del Teatro tampoco. Después vamos a hablar de la Casa del Teatro porque nos vas a contar... Pero hay tiempo, no te preocupes. Tiene un evento importante. Sí, sí. Pero ahora estamos hasta las 12, 12 y media. Yo te prometo que vas a hablar sí o sí de ese tema. No, claro que sí. Pero ahora como todos los invitados e invitadas que vienen acá, hacemos un recorrido, una extensa carrera. Ha tenido la señora. ¿Dónde vamos, Karin? Vamos a ir a los inicios en el cine de Linda Pérez con tres películas. A saber, Pajarito Gómez, Pimienta y los debutantes del amor. No. Mira. ¿Y a usted qué es lo que más le gusta de Pajarito Gómez? Sí, a mí es una manera de cantar. Me pone tan nerviosa. El número de la ganadora. La procreación crea vínculos, hace nacer deberes y derechos que perduran durante toda la vida de padres a hijos. Cristina, venga, por favor. Diga, señor. Es una experiencia, dése vuelta. ¿Cómo? Después le explico, obedezca. Quiero verla de espaldas. ¿Ya está? Sí, pero señor... Nada, después. Gracias a Dios. ¿Puedo darme vuelta ahora? Sí, Cristina. No. No puedo ser. Tengo el loco delirio del debutante. ¡Venga! ¿Cuánto hace que no veas esto? ¿De dónde sacaron estas películas? ¡Ah! La producción es así, mira. Son terribles. Hacía rato que no veía. Escúchame, ¿de ahí salió el apodo de Pajarito? ¿Pajarito Gómez? Sí, claro. ¿El actor? Pajarito Gómez es la película, claro. La película Pajarito Gómez, Pajarito Pellegrini. Claro. El actor. Porque yo lo tuve en clave, yo como padre de uno de los chicos. Sí. Y era Pajarito... Pellegrini. Sí, sí, sí. Muy bien, sí. Y esa película fue seguro algo que hiciste al principio de tu carrera. Pero claro, imagínate que esta película debe tener 50 años, chicos. Nada. De los años 60 y pico. 65. Porque yo me acuerdo que salí del Conservatorio Nacional y ya había trabajado en dos o tres películas. Me acuerdo que debuté con El ojo de la cerradura de Torre Nilsson. Claro. Yo salí del Conservatorio, me fui, me vestí, de verdad me desvestí porque estaba en Enagua, era un hotel, alojamiento, no me acuerdo muy bien. La verdad que estaba tan contenta, tan emocionada, tan feliz que trabajaba. Imagínate que a mí no hay nada mejor que me ofrezcas un papel en algún lado. No sabes cómo. ¿Y cómo llegaste a esas películas? Y, bueno, venía gente al Conservatorio Nacional. Ah, a buscar actores, ¿no? Claro, y elegía. Antes no se usaban los castings. Castings. Claro. Entonces te veían los productores o los directores o los asistentes de dirección, venían y te decían, ¿vos querés filmar? Sí, claro, por supuesto. Cuánto más sano ir a buscar actores a un conservatorio y no hacer un casting donde llega cualquiera. Y no, claro, sí, sí, no. A mí me gustaba muchísimo que vinieran, bueno, Gabriela Gili, que era compañera mía del Conservatorio Nacional, vino Pérez Heredia a buscarla para protagonizar. Claro, Pérez Heredia. Las, claro, ¿te acordás? Estuvo en la casa del teatro Pérez Heredia. Claro, sí, 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 muy amiga mi mamá. Un gran productor de televisión y la vino a buscar a Gabriela Gili, bueno, en realidad se llamaba María del Valle Gili, que éramos muy amigas. ¿Y que trabajaba en Canal 13 ya, él? Sí, 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 estaba en Canal 13 y creo que en El Amor Tiene Cara de Mujer. Ah, claro. Trabajó Gabriela Gili y en otras producciones más, pero bueno. Bueno, y trabajaste con Sandro también. Espa, yo trabajé con Sandro. No, espera, porque Karin tiene todo, ¿eh? ¿Así como lo ves? Mira, 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 mira. De Teletubi casi me disfrazo, pero no lo grabé. El Teletubi Lila. Bueno, nos vamos a fines de los 60 a ver las películas que compartieron Linda Pérez con Roberto Sánchez Sandro. En este caso, La Vida Continúa y Quiero Llenarme de Ti, mira. Es esa, ¿no? Sí. Elisa. Y la compañerita es un bombón. Mira, cuando salgan, hacemos de cuenta que pasábamos de casualidad. Pero, ¿qué casualidad? ¿Usted trabaja aquí? Sí. ¿Va para su casa? Sí. Yo también, la acompaño. Bueno. ¿Usted vive cerca de la casa de Elisa? No, yo vivo muy lejos. Vivo en Castelar. No. ¡Qué coincidencia! Hay que creer en el destino. Yo también iba para Castelar. Voy con usted. Vengo a invitarlos. ¿Quieren venir al hipódromo? Hoy corre un caballo de Juan Manuel. Bueno. Aunque Susana no le va a hacer ninguna gracia que saque contigo. ¡Ay, qué anticuado, che! No me digas que tenés que pedirle permiso a Susana para ir a las carreras. Ese es el caballo de Juan Manuel. Allí está él. Míralo. Míralo, Roberto. Allá está. Roberto, hacerte la triple. Son como 500 mil pesos. ¿Qué le pasa? Mirá. Estaba Ricardo Auleo. Ay, sí, Ricardito. Un amor también. Estuvo en la casa del teatro hasta que se enfermó, falleció. Pero era divino. Cono era que también estaban... Cono era que también estaban... Compañeros, ¿no? Trabajé en los mochileros también con él. Y, bueno, la vida, viste la vida que nos separó un poco porque, bueno, yo después no lo vi más. Esto también fue fines de los... Como dijo tu compañera, fines del 60. Fines del 60. Y Sandro ya era Sandro. O todavía... Sí, a ver. Estaba empezando a ser... Sí, a ver. Era la primera película. Ya Sandro había cantado bastante y lo lanzaban como protagonista de cine. Sí. De una película. Pero todavía no había explotado. ¿Qué? No había explotado todavía. No, no, no. No explotó. Pero yo sabía que era un muchacho... Que iba... Un prometedor. Que iba muy bien. Y prometí, claro. Cuando lo vi casi me morí porque era bellísimo. Divino. Bellísimo. Era un chico muy retraído. Era muy serio. Era muy reservado. Me acuerdo, ¿sabes? Que yo tengo una anécdota con este... Ay, espérate. Que se me abrigué. No te desvistas, por favor. Te pido. Sí, sí. Yo... El programa es vestido. No, pará, pará. Lo hacemos vestido. No, pará. ¿Querés que llame un microponista? El sonidista. Capri, porque tiene miedo de irse... No, pará un minuto porque... Esperá que esto... No, y estoy muy descontada. Pero no te preocupes que ahora vamos a ir a ese gran éxito, ¿no es cierto, Cari? ¿Y qué fue? La flaca escopeta. Claro. Vamos al año 93 a disfrutar de este personaje tan recordado. Esta especie que era como, no sé, como una Olivia de Popeye, pero además tenía poderes. Claro, claro, claro. Yo ahora te voy a contar cómo fue la flaca escopeta. Exacto. Porque hacíamos primero Popeye y Olivia, luego... Popeye con Olivia, yo Olivia con Popeye. No, 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 no. Sí, a ver, vamos a... Bueno, sí, sí, esa era la canción. Me acuerdo, me acuerdo. Mira, eso lo cantaba Víctor Laplaz, que era Popeye. Claro. Mira, ¿cómo te acordás de esa canción? No sé, la fiebre del Mar del Plata, el teatro, te juro que me acuerdo... Y hay cosas que deja marcado y cosas que hace él no se acuerdan. Exactamente. Pero esto lo vamos a ver. Pero mira. ¿Saben qué le dijo una oreja a la otra? Eh, oh, ya. Eh, eh, corre la cabeza, que no te... ¡Oh, que no te veo! ¡Popi! ¡Popi, Popito! ¡Sé todo lo que ha sucedido! ¿Ahora me quieren usar para sacarle toda la plata a esa viejecita? No, sí podemos evitarlo. ¡Súper canalla, recontra, súper canalla! ¡No se saldrán con las suyas! ¡Pero firme! No, 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 no firme, doña Amanda. Luego le voy a explicar, no firme. Ya nadie podrá impedirlo. ¡Yo sí! ¡Chucia, pre-chucia! ¡Oh, oh! ¡Ferbie! ¡Niños! ¡Vengan! ¿Sabes, joven y amigo jardinero? ¿Tú tienes la virtud de un hermoso animalito? Ya sé. ¡Trabajador como una hormiguita! ¿O no? ¡Terco como una mula! Hasta la próxima en Guadamakensi. ¡Chufia, pre-chufia! ¡La flaca soy! Ese efecto era todo. En esa época ese efecto era todo. Mira, vos sabés que nosotros hacíamos Popeye y Olivia en distintas temporadas. Primero debutamos con... Con... Con Víctor. Con, sí, sí, sí. Popeye y Olivia con Hugo Midón, que escribió el libro. Nosotros habíamos pedido los derechos a la Kim Fichtung Pictures, que era una empresa americana. Imagínate que nos pusieron una época determinada. Nos pusieron como que forever teníamos que hacer Popeye y Olivia. No podíamos, tenían unos derechos muy limitados. Limitados, claro. Claro. Entonces, Romay, Romay el dueño que era... De este canal. De este canal. Del noive, que nadie me mueve. Como decía... El noivo estraí. El noivo estraí, ¿te acordás? El noivo estraí, sí. Bueno, dice, hace un personaje que se llame Olivia, pero que no sea la Olivia. Por eso la voz de dibujito animado. Después yo fui ayornando un poquito la voz. Normalizándola y haciéndola... Sí, 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 la naturalicé un poco, digamos, ¿no? Pero era muy lindo ese personaje. Yo adoré filmar y grabar y hacer en el teatro la flaca escopeta. Fue una cosa muy mágica. Además de ser mágica ella, era mágico. Cuando subimos al escenario, los chicos morían por ese personaje. Ese personaje era muy querido. Así que creo que la voy a volver a hacer. No yo como actriz, pero sí voy a hacer la dramaturgia con Pablo Gorlero, que hace comedias musicales y todo eso. Así que voy a... Vuelve la flaca escopeta. Parecería que sí. Hay un par de tiros más. Parecería. Parecería. Parecería que cuento por qué. Porque yo nunca voy a hablar definitivamente de un proyecto, porque, bueno, pueden pasar un montón de cosas. Sí, sí, sí. Por lo cual se llega a realizar. Pero estamos en eso. Estamos en eso. Y está la intención. Está firmemente la intención. La intención. Profundísima mía de la intención. ¿Y quién te gustaría que haga de flaca escopeta? Perdón. ¿Quién te gustaría que haga de flaca escopeta? Tenés así como... Hay dos o tres actrices. Pero vos tenés así, una que decís, quiero que sea esta, por ahí no lo podés decir, pero... Sí, no lo voy a decir, porque crearía una especie de lío que no convendría, ¿no? Lo único que nos importa son los nombres. Sí, sí, sí. Sí, a mí me gustaría que tenga la entrega que yo tenía con la flaca escopeta y que haga de verdad el personaje, ¿no? Porque cuanto más verdadero sea, aunque sea un dibujito... Sí, más le va a llegar al público. Claro. Recién hablabas de la Casa del Teatro y hay una feria ahora para Navidad, ¿es así? Sí. Nosotros tenemos un recurso muy interesante, quería decirlo. Es una gran entrega tuya, este nuevo rol que tenés al frente de la Casa del Teatro. Sí, también, me pasa lo mismo cuando salgo al escenario, que tenés una entrega full time al público. Bueno, eso me pasa también como directora, como titular. A veces no me gusta decir soy presidenta de la comisión directiva. Bueno, pero te encargas, no importa. Pero yo trabajo como... Te dedicás. Todos los días voy como si fuera mi oficina y me encanta. ¿Y ahora qué tiene? Entonces, tenemos un recurso económico, porque estamos muy mal de plata. ¿Tenés 8 millones de pesos para prestarme? ¿8 millones? ¿Eso les hace falta para qué? No estaría... Para pagar en la AFIP. Tenemos unas deudas previsionales. Así que si me podés prestar esa platita... 8 millones de pesos le deben a la AFIP. Y para que la gente entienda, la Casa del Teatro es una casa donde viven ¿cuántos actores? En este momento, artistas en general, no solo actores, cantantes, bailarines. En este momento tenemos 27 personas viviendo, porque algunos... Uno se fue por la pandemia, se fue a visitar al hijo a México, dos fallecieron. O sea, en este momento son 27 residentes en la Casa del Teatro. Sí. Te repito lo de la boutique. Nosotros tenemos una boutique, una feria, todos los días, de 14 a 18 horas, le digo al público, ahí está la casa, esa es la boutique, esa es la ropa increíble. ¿Qué pueden comprar? ¿Qué pueden comprar? Con una ropa increíble. ¿Qué pueden comprar? ¿Qué pueden comprar? Ropa que dona. Mirá, ahí en la tele está saliendo, donan los artistas. Vos, Carolina, tendrías que donar tu ropita que te sacás, los zapatitos, la cartera. Todo. Todo. Yo convoco a todos nuestros compañeros. Cuando terminan las temporadas de teatro, a veces queda ropa que se puede donar. Entonces yo convoco a nuestros compañeros que vengan a la Casa del Teatro y donen. No sé, donen y se involucren con la Casa del Teatro. Pero necesito mis compañeros, sobre todo los jóvenes, porque bueno, los jóvenes tienen una energía bastante particular y entonces me gustaría que se presenten a la Casa del Teatro. Para que se involucren y vean lo que es la Casa del Teatro, que es una institución que creó Regina Pachini de Alvear, que era la mujer de Alvear, una cantante lírica, portuguesa, era una cantante maravillosa. Y además... Que él se enamoró muchísimo, la siguió por todas partes a ella. Lo que tiene la Casa del Teatro, que con esto de la pandemia, los locales que no podían vender, que no tenían el alquiler, bueno, fue todo un tránsito el tema de la pandemia. Pero sí, ahora estamos tratando de alquilar la sala teatral, porque ahora la dejó el señor que la alquilaba anteriormente. O sea, necesitan todo tipo de ayuda económica para la Casa del Teatro, para estos 27 actores, actrices y artistas que están viviendo ahí. Así que comprando ustedes la ropa o donando ropa para la Casa del Teatro, están ayudándola. Eso no es excluyente, o sea, la boutique de la Casa del Teatro es algo que podemos recaudar, pero no es definitorio. No, no alcanza, alcanza para dos zanahorias, nada más. Pero bueno, igual la boutique y la feria de la Casa del Teatro va a estar abierta todos los días, todos los días de la semana, de lunes a domingo, de 14 a 18 horas. Se compran vestidos a muy buen precio y son impecables. Muy bajos precios, porque por ejemplo, Mirta Legrán nos dona muchísimo, todas las actrices grandes. Aparte vienen las fiestas, imagínate. Ahora para la fiesta, claro. Para la fiesta, para regalos, para irvos, todo. ¿Hay billú ahora que haces así, hay billú? De todo ahí. Sí, todo esto que tengo puesto yo me lo saco y lo dono para la Casa del Teatro, vengan a comprar estos zapatitos. Eso sí, cuando llegas a la Casa del Teatro, porque sí, pero recién casi te desnudas antes. No, porque si se desnudan para donar la ropa, vamos a estar conmigo. Ahí, ahí está la piernita. Mirá los zapatitos que ponemos en la Casa del Teatro. Mirá esos zapatitos. Escuchá, porque ahora, claro, el primero de diciembre, miércoles que viene, vamos a inaugurar la feria, la feria de Navidad. Así que vengan y van a comprar para el arbolito, para regalar, para Año Nuevo, para Reyes. Vamos a tener abierto, otra vez, te repito, de 14 a 18 horas. No solo vestidos, sino que hay de todo. De ropa de mujer, de hombre, de chicos, hay accesorios, hay carteras, sombreros, hay de todo. Te puedo salir completa. Gracias. ¿Viste que terminó? ¿Terminó? ¿Viste? Te dije, ¿cuánto ocurre este? Cuando te diga que te despedimos y ya terminó, terminó. Pero yo me quería quedar un ratito más. Es que no se lo termina, pero mañana podés volver, ¿eh? Mañana estamos de vuelta. A las 8 estamos de nuevo. Fuerte el aplauso para Linda Pérez, no está invitada. Gracias por haber venido.